Sigue así, sigue así, la buena onda de... ¡Ráfaga! Sabes que te quiero, conmigo eres loco Si pasas a mi lado y ya no quieres mirarme Sabes que te amo, mírame un poquito Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa Orgullosa Me muero por robar un besito de tu boca Niña hermosa Quiero una sonrisa, una miradita, no seas tan orgullosa Sigue, sigue Con sabor ¡Mi cumbia! Cumbia La suave brisa besa tu piel Cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mi piel Para sentir ese calor sobre mi piel Ritmo de cumbia Con lluvia de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Vamos todos con las palmas Vamos todos a cantar Ráfaga sigue tocando Nadie pare de bailar Chiquilina Yo te quería Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Me enamoró De tú solito me dejó Y se marchó Ráfaga Dale, dale, dale Ráfaga Todos te miran bailando Y yo me vuelvo loco Como te mueres Como mueves tu cintura Llevando en tu cuerpo Este ritmo caliente Ráfaga Ráfaga Baila morena Que me vuelves loco Con esa sonrisa Me vas a matar Vamos cantando Golpeando las palmas Todos gritando Ráfaga Dale, dale, dale Ráfaga 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 Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Dos años guardado Y al fin la yuta Hoy lo largó Dos años corriendo A ver a su madre Que entre risas y llanto Lo recibió También los vagos contentos estaban Y esta noche El baile se armó El baile se armó Música Música Yuta Yuta Compadre Por fin hoy lo soltaste Yuta Yuta compadre Yuta compadre Yuta compadre Yuta compadre Por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Yuta compadre Música Yuta compadre Cumbia villera Cumbia villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe Yuta compadre Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Luziendo sus roles, ese pibe anda bien Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear Vive cantina, ¿de qué andas con la cupé? Lentes oscuros, ay, ¿cómo te ves? Anillos de oro, cadenas también Ya no sos el mismo, déjate de coer ¡Tómatela, vive cantina! ¡Gracias! 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 Así bailando paso a pasito Dices que sí, dices que no Pero esta noche yo te robo el corazón Dices que sí, dices que no Pero esta noche yo te robo el corazón Dices que sí, que sí, que sí, que el baile Que no, que no, que no, que no se acabe Dices que sí, que sí, que no, que no, que no Yo quiero que te despegara tu Esto es lo que se baila Esto es lo que se baila Van a formar pareja Van a formar la ronda Esto es lo que se baila Esto es lo que se baila Vamos a formar pareja Vamos a formar la ronda Y si no saltas, y si no cantas Baila este ritmo que te va a gustar Y si no saltas, y si no cantas No, 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 baila este ritmo que te gustará Mira como luce esa nena Se luce al bailar Mueve todas sus caderas Pone a todo el mundo a mirar Con esa carita Linda Me va a enamorar Con esa sonrisa tierna Esto es el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar Mueve todas sus caderas Pone a todo el mundo a mirar Con esa carita Linda Me va a enamorar Con esa sonrisa tierna Esto es el lugar Es hermosa Que linda es Tiene cuerpo de sirena Y me va a enloquecer Es hermosa Que linda es Linda, linda, linda Linda ella es Gózalo Te han besado en la boca Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Te pintaste los labios Por primera vez Y en tu carpeta Está el nombre de él Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que distinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes creer Ella llega muy temprano Al baile Pues quiere ver al grupo Que se boda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ya más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia De todos los artistas Chica grupera Alegra y parrandera La más coqueta Y la más fiestera Chica grupera Alegra y musiquera Después de cada show Un grupo se la lleva Y yo la vi Salió con los palmeras Alegría, trinidad Pero al final la encontré Con quien Como el chico de revancha Con quien Como el chico de revancha Y vamos a bailar Porque lleva el sabor Tu coquito, tu coquito Mujeres, mujeres Mujeres, comiencen a menear Llegó el grupo Alegría Con ganas de tocar Mujeres, mujeres Comiencen a menear Llegó el grupo Alegría Con ganas de tocar Vamos todos a bailar Que la cumbia ya llegó Con el swing de mi acordeón Ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán Un trajito tomarán Muy felices gozarán Hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón Pa' que te enloquezca Que esta fiesta Tiene sabor Al swing de mi acordeón Hasta que amanezca Te amaré Te amaré Por el resto de mis días De eso sí Estoy seguro Con todo mi amor Te amaré No va más Adiós Porque un mendigo no seré Lloré Por ti Toda mi vida Te entregué Amor Te quise como un perro fiel No, no Te doy la espalda Y digo no Aunque me mueras Sin tu amor Porque me duelen Muy adentro Tus mentiras No, no Aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos Tus caricias Oh, no Oh, no Saúl Saúl Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque ya Han muerto todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con gusto encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Tengo que decirte nena Que si te vas Yo creo que voy a morir Yo te digo Que te muevas Que te muevas Nunca podré Arrancarte de mi corazón Estás tan dentro mío Que ni el mismo destino Cambiará Te amaré Por el resto de mis días De eso sí Estoy seguro Te recordaré Toda mi vida entera Aunque ya no eres mía Me basta Me basta el tiempo Que pasamos juntos Para saber que mi vida Quedó en tu vida Y olvidarte mi amor Nunca Y olvidarte mi vida No, no lo puedo creer Vos ya no sos Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrante Al que los pibes Lo llamaban el picante Ahora te llaman botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Tiene la mía Y testar conmigo Y testar conmigo Tiene la mía Tiene la mía Tiene la mía No pidas que me rescate, que no tengo razón Si supieras que los pido, cuando hacían el amor Y ahora que estás más gorda, me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste, no, no digas que no Hey watching, esto es la danza del tablón Tablón, 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 tablón ¡Cumbia! Hey watching, sigla la cunyla Sabes que te quiero tanto, y es por eso que no aguanto Y ahora que estamos de frente, la boca voy a comerte Y un beso de amor te doy, pa' calmar esta gran pasión Que hay en mi corazón ¿Qué martirio es para mí? Amarte corazón, siempre noche y día No, ya no puedo más, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué me prometías? ¿Qué? Descontrolado Yo soy un delirado, un lujo y un pirado Y sé que no puedo cambiar Descontrolado Yo soy un buen muchacho, pero un poco borracho Y no me puedo rescatar Descontrolado Olé, olé Cumbia de la pura Olé, olé Cumbia de la pura Cumbia de la pura Este tonto corazón Aún no puede comprender Todo el daño Que tú le has hecho Hoy sigues sin saber Cual fue la razón Porque solo se quedó Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se engañado Solo se engañaron a mi corazón A mi corazón Y goza, goza Con la cumbia pura de Feria Naranja ¡Fuerza! ¡Fuerza! Sigo esperando que tú regreses Porque a mi lado quiero tenerte No habrá manera de olvidarte No habrá manera de olvidarte Y aunque no vuelvas No dejaré de amarte Estar contigo Es lo que quiero No siento nada Si no te tengo Tú me haces falta Por favor vuelve Aquí conmigo quisiera yo tenerte Aquí conmigo quisiera yo tenerte Si tú no vuelves Mi corazón enamorado quedará No tiene sentido vivir sin ti Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz Caminaba por la calle No iba sin pensar en nada Cuando de repente La ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta Y viví mi vida Eras como una princesa Más bonita que la luna Eras tan hermosa Yo que no buscaba nada Simplemente caminaba Y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Hoy canto con sabor Y se lo digo a la gente Olé, olé, olé Sigue Olé, olé One, two, three, four Esa noche amigo mío Esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie Donde nadie De encontrarnos Y si quieres tomar Para olvidar O si quieres fumar Para calmar Deja la mala onda Que esta la rosa Me está cumbia nomás Olé, olé No te enamores Olé, olé No te ilusiones Olé, olé No te enamores Porque esa chica Te va a enloquecer Olé, olé No te enamores Olé, olé No te ilusiones Vení, bailemos Tomemos un trago Porque esa chica Yo se la fue Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada No queda nada Pensando que besa Pensando que besa mi boca Seguro que sueña conmigo Haciendo el amor Está acostumbrada Mi modo caliente de amar Mi modo caliente de amar ¿Dónde está? Tal vez en la cama con otro fingiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final Porque conmigo se entregaba Porque conmigo se entregaba Mi loco placer la agitaba Está acostumbrada a mi modo caliente de amar Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de aceptar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el cuqui y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Y ya necesito con mi respirar ¡Hay amor! Y esta vez ¡Suscríbete! No se da cuenta que fue su amiga el amor que yo tenía No se da cuenta que ella me quiere pero es tan solo una niña Y al tenerla entre mis brazos los fantasmas del recuerdo le hacen mucho mal a esta realidad No se da cuenta que si le cuento se marchitarán sus sueños No se da cuenta que le era mal si algún extraño se lo cuenta Que el primero fue su amiga la que tuve entre mis brazos Hoy será mejor ya no verla más Sé que la gente es muy mala que por hacer daño mil cosas haría Le contará que su amiga por tantos años me amará a escondidas Estoy jugando con ella que nunca voy a quererla y eso no es verdad Sé que la gente es muy mala que por hacer daño mil cosas haría Le contará que su amiga por tantos años me amará a escondidas Estoy jugando con ella que nunca voy a quererla y eso no es verdad Hoy me dices que te vas Hoy te marchaste en mi vida Esta única salida Y que tengo que olvidar Que no Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil Para quien va a partir Pon, 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 pon Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Un poquito de aquí la vida Pon el corazón Pon el corazón Has cambiado tu manera de ser Has variado tu modo de vestir Pero nada, nada, nada cambia Cuando el amor a ti está allá Cuando sabes que todo es mentira La gente es mala y se puede equivocar Pero nada, 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 nada cambia Cuando el amor a ti está allá Y aunque no creas, te pierdo todavía Y si lo dejas, sin ti se puede morir Ay, 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 maudito coche negro No te la lleves a la cara Caire, espera el hombre El hombre, el hombre que toca mirar La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desangrando en penas Por esa mujer que me dejó Maldito coche negro Maldito coche negro No la lleves al altar Que el hombre que ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque siempre la iglesia Será un trotinero Ahí va, va Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi pequeña? ¿Dónde está? La devoró la noche Se fue en la oscuridad Patria está sola En el hospital Casi nueve meses Han pasado ya Todos van hacia el hospital Sus hermanos, papá y mamá Y ella llora, llora sin parar Porque su amor nunca más llegará A buscar a ese hijo Y a esa mujer Y a esa mujer Sí ¡Go! Hola querido público ¡Palmas! Nadie imagina que noche a noche yo soy tu amante Creen que somos amigos Y mejor así para los dos, amor Nadie sospecha Que nos matamos De delirio y de placer En una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar Seguir ocultando la verdad Que no se enteren Ni tu marido Ni mi mujer Miéntele 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 A cualquier precio Que no muera nuestro amor Miéntele Miéntele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor Miéntele Miéntele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor Miéntele 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 No me puedo imaginar Un instante sin tu amor No podría yo vivir Sin tus besos y el calor Que tú me das Mi dulce amor Que tú me das Miéntele 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 Te demostraré lo que siento aquí en mi corazón No te alejarás nunca más de mí Porque sabes bien que tú eres mi amor Te demostraré lo que siento aquí en mi corazón No te alejarás nunca más de mí Porque sabes bien que tú eres mi amor Que pena has regresado en mal momento Que pena que sea un fracaso por nuestro encuentro Perdona pero no tengo hoy mucho tiempo para escucharte Y hasta adentro habla y después puedes marcharte No llores porque ese truco ya es muy viejo Ya no vas a convencerme ya no te creo Ahora vuelve tus pasos Ahora vuelve tus pasos Márchate y nunca vuelvas a verme No te perdón No te perdón No te perdón o hacer ganaste Y ahora pierdes Con él te irá mejor Vuelve con él Él es tu amor Mi lugar se ocupó Vuelve con él Con él te irá mejor Vuelve con él Él es tu amor Si te fuiste con él Me cambiaste por él Quédate con 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 él Y esta es la fuerza Potencia Mírame amor Mírame amor No me escondro a ti y te quiero Mírame amor Te amo y por ti me muero, me muero Dímelo amor Que gaste todo mi cariño Dímelo mi amor Quédate con él 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 Amor No me olvides por favor Yo no digo sin tu amor No me niegues tu perdón Amor Yo no sé vivir sin ti No me dejes de aquí Ya no me hagas más sufrir Me quiero mi amor No me hagas más sufrir 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 pensando en esa mujer letras, canciones, de amores que nunca olvidaré, que nunca olvidaré Ella, ella sabe cuánto yo la quiero que sin ella desespero si no me tiro un beso de amor Baila, 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 baila Se agarra de sus joyeras enloquece y se menea al escuchar su nueva canción Segundo beso de amor, segundo beso de amor Baza, baza, baza Qué triste y solo me encuentro y al saber que perdí tu amor No, no, no supe valorarte y te cambié por un falso amor Que solo me quería para su diversión Lloraré, lloraré, lloraré por mi error Sufriré, sufriré, sufriré por mi traición Te pido perdón Avance la onda sabanera Niña, 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 bella y soñadora Baila, cumbia Baila, cumbia Y ella se apasiona Niña, niña, bella y soñadora Baila, cumbia Y ella se apasiona Llega la noche y ella se prepara para bailar Hasta el final Hasta el final Su mollo cuerpo en su piel morena Me hace vibrar Como ella mueve, su cinturita, me vuelve loco, como besita, que hay que bailar, niña bonita, la cumbia, sí, sí, sí Oh, 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 oh Y nuevamente, la fuerza musical, onda, salida El va sereno en la llanura, va muy glorioso en la espesura, van los latidos que va sintiendo, lo que el corazón le va diciendo Paga zapado entre la gente, es colombiano, es muy valiente, y si se moja muestra los dientes de la sabana, él es el mejor Corazón valiente, ese tigre, te arrasa todo, como tigre, porque tú te sientes, como tigre, tener la sangre, sangre de tigre Corazón valiente, ese tigre, te arrasa todo, como tigre, porque tú te sientes, como tigre, te quiere correr en tu corazón Tu desprecio solo has dejado, mi corazón triste y destrozado, porque te fuiste amor Solo me queda llorar, tan solo me queda llorar Explícame, por qué te fuiste Si solo te entregué amor, sincero amor Algún día pagarás mujer, todo tu engaño Tu desprecio, tu falsedad y tu traición Y tu traición Yo creía que estaba en tu dueño, mis besos y caricias yo te entregué Y ahora si no soy un vagabundo, que sin tu amor, yo moriré Eu no sé Cuando te Ethias Wispa Yo no soy un vagabundo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y yo A veces una chica bonita, te mira y se convierte en la espumita Y luego despacito te toca, y va metiéndose en tu boca A veces es un viaje a la playa, llenito de pasión, de sol y arena De pronto se convierte en cerveza, y se te sube a la cabeza Sube, sube, antes que te toca, la espumita loca Mix, mix ¡A ver esas palmas! Música Sigues estando solo en aquella esquina del callejón Tomando y tomando tragos por ese amor que te traicionó Sigue pasando tiempo y sigue sufriendo tu corazón Sabes que ya pasó, sabes que se marchó y que no volverá Tu vida paró en la esquina aquella tarde que te dejó Pero no te das cuenta, no te das cuenta por el dolor Vamos, yo sé muy bien que nunca nadie murió de amor Pronto vas a salir, vamos que ya mañana estarás mejor Música Deja el bajón, deja el bajón Vamos al baile que ya empezó Vení chabón, vení chabón Pintó la rama en el callejón Dejalo ajón, deja el bajón Vamos al baile que ya empezó Vení chabón, vení chabón Pintó la rama en el callejón Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Mix, mix Vamos, vamos, linda morena Que sé que tú tienes pena, vamos a bailar Mix, mix Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Mix, mix Este es el ritmo de la villa Se viene Este es el ritmo de la villa Se viene Este es el ritmo de la villa Hasta la joda le dice Vamos a bailar todos con el DJ Yatare Vamos a empezar a jodas Hasta la gente le dice A ver si canes, carajo Que está bonito macho I'm back in the house con Maxi I'm back in the house con Maxi Macho Que te vaya la concha de tu macho Estoy saliendo con el sabor Que sobra con todos los guachos salientes Pense cubriendo y pegado Pense la tabla de la mierda Que loco, te voy a contar algo porque son mi amigo, viste Pero ante todo mucha carne Yo soy loco Yo quiero que vos le sepas Mi amistad es bien sincera La culpa no estuve yo Ella pidió mamadena Le dice Ya llegando para el rancho Cerca de Cruz de Varela Ahí estaba la merrada Y yo le dije Te la vacame Así gritaba tu señora Qué miedo me venía a hablar ahora Así gritaba tu señora Así gritaba tu señora Así gritaba tu señora Anda la concha y la lora Le pedí al pecho que me enfrenten la chata Agarré la cacha aquí y le ensame este pata A llegar justo ahí en la rotonda alpargata Por mirar a una chichica se agoniera la chata Me escribí al hallero, pegó flor de resbalada Y yo fui a parar a una zanja embarrada Como un vago pa' salir ya me mandé la cagada Con tus males pisafando Más de bostas en la chata Llega tú Vende la conchita hermano El que se va a vivir en el domín A ver si bailamos todo el bailecito del 2000 Arriba ché Dice una profecilla Que estamos hasta las tetas Que en el fin de un fin del mundo Nos vamos todos a la mierda El milenio se acaba Vamos a empezar la fiesta La concha regresiva El minuto comienza Según profecías de Nostradamus El arribo nuevo milenio se veía Compaciado por una expansión En el horno del cine azul En un engrosamiento del bicho De muy lograr una saltada de caloza De Michael Nathor Dice otra profecilla Que vamos a hacer boletas Saturno viene bajando Que va a hacer acá a la tierra Paderán a Niyakko Bendito sea el argentino Rebotará en la aroísla Seguro Charly le hizo En directo de Nerecheta 32 A Niyakko FM Informamos que debido a la talada Debo les enviarnos La muy puta de María Y el culi no te iba a Saturno Ya el milenio se acaba Nos afamos de esta Sigan todos de gira Que esto está de fiesta Vamos todos los guachos Vamos a buscar pareja Seguen el fin del mundo Pocos minutos quedan Vamos a empezar el conteo Uno, dos, tres, cuatro Agánsamela un rato Bájate esa de marjuana La diez me voy a llevar Hoy tengo unos invitados Al no tengo que quedar El carbón vamos a prender Con el panza llena en él El Eduardo y el chiquito Ya trajeron los pasitos El asado a punto está Vamos todos a la espera El vino ya se acabó Anda que a lo de Ramón Ya no queda seco Ya no vino Igual no va a faltar Comprar de bodega Men en patilludo Vete dale Pelito tráete una jirra Date vuelta que te abrocho Que malaria que hay acá Que apuntada está la gente Las sogarines comieron Y hay que agarrarles coloriantes Que malaria que hay acá Que apuntada está la gente Como suena la pollinia del padre Que malaria que hay acá Que apuntada está la gente Semilio donde está Me colina No pa' yo DJ Anda a la concha y tu hermana Todo el mundo haciendo palmas Huevo, huevo, hueva Porque llegó tu grupo Carras De amor, de amor, de amor Así Cuando te veo bailar Mi corazón comienza a latir Tu figura sensual me está haciendo sufrir Me quemas cuando bailas Y me enamoro cada vez más Toda la gente te mira Yo te digo así Tienes fuego en tu mirar Fuego al caminar Fuego en tu corazón Cuando bailas Tienes fuego en tu mirar Fuego al caminar Fuego en tu corazón Y no pares de bailar De noche se va pa'l baile De noche se va pa'l baile Se va mi luna cumbiera De noche se va pa'l baile De noche se va pa'l baile Y deja mi callosura Al ritmo de su cadera La cumbia ya está sonando Mi luna playa y palmera Mi luna luna cumbiera Cumbia Adiós mi cariñito Y te digo adiós Espero que comprendas No guardes en con Cumbia Cumbia Adiós, adiós mi amor sin medida Adiós mi gran pasión Y mi más grande amor Que en este adiós se beba la vida Mi sueño todo, todo se va con vos Dame, dame, dame un besito Dame, dame, dame un besito Esto es Garras De amor Dame un besito de amor Que está pidiendo mi corazón Dame tus caricias mi amor Quiero tenerte Yo quiero amarte Baila esta cumbia mi amor Muévete al ritmo de esta canción Y mueve tu cintura al compás Porque tus labios quiero besar Solo un besito mi amor Solo un besito Dame, dame, dame tu boquita Dame un beso mi amor Solo quiero tu boquita Bésame, bésame amor Dame, dame tu boquita Dame un beso mi amor Solo quiero tu boquita Bésame, bésame amor Proba esta cumbia y decime si no tiene sabor Encuentro un solo triste y la culpa de mi traición Mi alma desconsolada me pide que vuelvas tú Amor, quiero estar contigo, eres parte de mis sentimientos Amor, por favor te pido, regresa conmigo, si te moriré Entre ruidos, timbales y tumbadoras, la negra baila esta cumbia La gente es alborotada, todos la quieren ver bailar Baila, baila la cumbiadora, bello cuerpo quiere mostrar Baila, baila la cumbiadora, con este ritmo te hace gozar Quiero que sepas tú, que te llevaste lo que más quería Quiero que sepas tú, que esa traición destrozó mi vida No puedo comprender, que siendo tú mi mejor amigo Te lleves mi mujer, dejándome el corazón herido Amigo, no pensé que tú me engañaras, dejándome herido Amigo, nunca pensé que tú te llevaras lo que más he querido Amigo, no pensé que tú me engañaras, dejándome herido Amigo, no pensé que tú me engañaras, dejándome herido Amigo, mi traición destrozó mi alma dejando un vacío Báilalo, báilalo, báilalo y gúzalo Con sabor Amigo, mi traición destrozó mi alma dejando un vacío Amigo, por eso no puedo escapar Desde esa noche que tuviste conmigo hicimos el amor Amigo, en mi mente estás Por tu amor, yo estoy llorando Y sufro con solo pensar que él te tiene en sus brazos Por tu amor, yo estoy muriendo Y sufro con solo pensar que no te tengo Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé